Nosotros, sí, iniciamos cuando empezó todo esto, ya eran cuatro o cinco entregas de bolsones que lo estamos haciendo todos los jueves. Se dio con iniciativa de la red de instituciones y un gran aporte desde la comuna y distintas empresas de San Carlos Sur que, bueno, han colaborado. Ahora, otra vez, y una colecta que se hizo, una colecta en la localidad. Ahora ya nos estamos quedando sin mercadería. La comuna está invirtiendo en otros aspectos, no es solo lo que es alimentos, entonces, bueno, volvemos a recurrir a la gente y algunas industrias para ver si podemos seguir entregando estos bolsones. ¿Y qué contienen los bolsones? Mira, la primera entrega, ahora los estamos reduciendo un poco, la primera entrega, los primeros 50 bolsones, 60, tenían arroz, fideo, polenta, puré de tomate, aceite, harina, masitas dulce, masitas saladas, queso rallado, huevos, papas, frutas, naranja y manzana, bueno, era sal bastante importante, era molsones, bien surtidos, azúcar, mate cocido. Pero ahora la última entrega ya fuimos reduciendo, también recibimos un aporte de Cáritas Santa Fe, unas aceites, unas hierbas y unos fideos de esos elaborados que terminan siendo como un guis, subiste el arroz saborizado, los fideos saborizados. Y bueno, lo que es hierba, azúcar tuvimos que fraccionar porque en realidad no estábamos dando basta. Después en la colecta recibimos chocolate, de lo cual decidimos hacer unos chocolatines, unos bombones, preparamos también unas bolsitas de golosinas que fueron donadas, y las hicimos para Pascua, biblioteca nos donó dulce de leche, así que también entregamos dulce de leche, bueno, la gente es muy saludaria, el tema que la demanda está siendo muy amplia y nos está costando poder abastecer a todos los que nos necesitan. Jessica, ¿cómo hicieron para organizarse en relación a tener un dato de las familias que tienen necesidades y que, bueno, por ahí serían las destinatarias de estos bolsones? Nosotros, como vos dijiste, estamos trabajando en red, desde cada institución han pasado un listado de familias, como ser centros de jubilados, bueno, nosotros desde Cáritas teníamos nuestras familias, también nos han pasado el Pastores Leje, bueno, varias instituciones han pasado el Sanco, familias, fuimos evaluando cada caso, les sumando prioridad a los que les faltaba mucho cobrar, hay muchas personas, por ejemplo, que no han recurrido nunca a Cáritas y hasta nos reciben el bolsón con vergüenza porque son personas que eran independientes pero vivían de changas y no están en edad de ser jubilados y a la vez no tienen ninguna ayuda económica ni de nación ni de provincia. Entonces, en esta situación se vieron muy perjudicados. Y después vamos cruzando información, estamos trabajando en conjunto con asistencias sociales de la comuna y donde se está cruzando la información de lo que cada familia recibe, sea su bono, su asignación, su tarjeta, y bueno, no creemos que con eso ellos lleguen a fin de mes, pero si cobran esta semana el bolsón no va a ser entregado ahora, dejamos que pasen unos 20 días y ahí estamos asistiendo. Como que estamos educando también de que esa plata se tiene que invertir en alimentos porque no podemos resolverle la situación todas las semanas, se está complicando un poco. Exactamente. ¿Y de cuántas familias estamos hablando en total? Y estamos hablando de unas 40 familias fáciles. Más de 40. Sí, ya hemos entregado 80 bolsones o más. Lo que hicimos en la última entrega, que ya nos estaba faltando en mercadería, fue analizar si una familia tenía tres hijos, el bolsón era más abundante. Si era para una persona sola, bueno, ya vamos viendo, los primeros bolsones fueron todos iguales, porque eran muy surtidos y bueno, todas aquellas personas que son uno o dos en la familia, a fin de mes los llamamos y todavía tenían, porque traccionaron la mercadería y se podían arreglar. Pero las familias que tienen muchos chicos ya no le habían alcanzado, entonces bueno, hubo familias que en el mes se le ha entregado dos o hasta tres veces el bolsón, por eso la cantidad de bolsones que me he entregado. Exacto, sabemos también, Jessica, que la zona rural de San Carlos Sur es muy extensa, allí también están asistiendo algunas familias. Sí, hemos llegado a algunos lugares y también estamos en comunicación con la escuela, así que acercamos tareas, estamos en comunicación con los docentes, trajimos trabajitos de chicos que extrañan un poco estar en la vida social, pero que están trabajando re lindo.